Buenos días, Juki. Un beso súper, súper fuerte para todos. Familia, mirad que tenemos aquí. Hemos ido a hacer la compra. Vamos, la del súper nos ha visto y ha dicho, madre mía, por fin que venís. Porque llevábamos tiempo y tiempo y tiempo sin ir a hacer la compra. Nos hemos ido apañando, cosa que no funciona, ya os lo digo desde ya. Hemos estado yendo a comprar por día, lo que nos hacía falta. Digo que no lo recomiendo porque las cosas no salen como deben salir. No compensa, sale muchísimo más caro y luego siempre te falta algo. Con lo que hoy hemos ido, pues nada, a hacer un pequeñín apaño para mi nevera. A tres sitios. A tres sitios. Por cierto, nos hemos encontrado a la seguidora, no nos hemos acordado de preguntarle el nombre. Le mandamos un beso súper fuerte que va con su hija, que la hemos encontrado en el supermercado de la carne de Samboy. Un beso para ti muy fuerte, guapísimo y muchísimas gracias por seguirnos. Hoy no os voy a hacer un vídeo especial de compra. Hoy os voy a enseñar rapidito lo que he comprado porque quiero grabaros, pues eso, mi día con mis hijas, mi domingo. Mi barbacoa, que hace tiempo que no la veis. Mi barbacoa, mi plancha. Pero bueno, que no se hace el apaño, ¿verdad? Es que las tengo que castigar. Las tengo que castigar. Pero están peleando y ya no les sirve simplemente con decirse cosas, ya es que se tiran de los pelos de vez en cuando. Entonces las tengo aquí castigadas. Ya les he dicho, no, no te rías, eh. Les he dicho que las manos son para trabajar. Y en todo caso para escribir o para acariciar, pero no para pegar. Y para cambiar la sábana. Y para cambiar la sábana porque hoy tienen que cambiar la sábana de la habitación. Que por cierto, ya he puesto dos lavadoras y me he puesto el resto de cabrón con todas. Respiro. Respiro porque ¿cómo puede ser que yo antes de ayer no tuviera ni un trapito que limpiar y hoy tenga cuatro lavadoras que poner? O sea, esto es inexplicable. Pero bueno, que no me enrollo más, Koki. Que os enseño lo que he comprado. Tiene el club entero mal. Ella ni tiene más de un mil en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece mal. ¿Qué hemos comprado, Koki? Rapidito. Ella me lo va a ir colocando porque si no se lo descongela. Voy a hacer la habitación. Sí, sí, pero la habitación viene. Las sábanas de las dos camas fuera. Mira, Polito. Polito es a un euro de Lidl. Leche, chocolate y fresa a un euro. Hemos comprado dos. Están súper buenos, Koki. Naldi. Fijaros qué pasada. Estos también valen un euro diez, un euro veinte. Y son con sabor anantilla. Están re que te buenos. Luego tenéis estos que saben a fresa. Yo diría más que saben a Petit Sweet, ¿vale? A mí me sabe más a Petit Sweet. Y también valen un euro de diecinueve. Hemos cogido tres cajitas. Una de vainilla y dos de Petit Sweet, que están súper, súper buenas. Y luego, Koki, también hemos comprado uno de almendrado con vainilla, que está re que te bueno también. Os voy a enseñar, Koki, lo que hemos comprado en el supermercado de la carne. El supermercado de la carne es un... Es un supermercado, pero bueno, tiene muchísimas neveras y tienen carne en mayor formato. Tengo que decir que ha subido muchísimo de precio, que ya no es el precio que había antes. Que no, que está igual o más caro que en cualquier otro sitio. Tampoco me he comprado mucho allí. Hemos cogido este paquete de hamburguesas, que vienen 12, que nos han costado, me parece que han sido 12 con algo. O sea, porque no he visto el precio. No, 8 con algo, me parece que han sido la lenta. 8 con algo. 12 hamburguesas. Y son de pollo, de los que me gustan. Luego las sacaré, las envasaré individuales, así de en 4, en 5 y listo. Luego hemos cogido... Un poquito de... Ay, de merluza sin piel. ¿Vale? Y también hemos cogido medallones, que son los que yo le utilizo para la sopa. Estos los hemos cogido en, no sé si en Aldi o en Lidl, que estaba hablado con algo. No lo recuerdo bien. ¿Qué más? Macanchi, listos para hornear o calentar en el microondas. Lo que tú prefieras. ¿Qué más, cookie? De carne. Carne picada en Lidl a 1,89, que estaba de oferta. Luego hemos cogido lomo de cerdo, tira finita, que también estaba de oferta, 2,89 y vienen 600 gramos. Este lo voy a congelar junto con la carne picada, porque para hoy tenemos estos que estaban en Aldi de oferta. Estaban de 30% y esto lo vamos a hacer hoy en la barbacoa. Bueno, en la plancha, yo digo barbacoa, pero para mí... Bueno, es en la plancha, pero para mí es una barbacoa. Luego hemos cogido pechuga de pollo. Yo la cojo entera, así que lo digo. La cojo entera porque yo o la fileteo a mi gusto, o la echo a trozos, o como mejor me convenga. Mira, cookie. Ha preparado un... Un mojito. Un mojito de los míos. Una con el cero, con hielo. ¿Qué más? Longaniza. No es longaniza, para mí no es longaniza. Para mí la longaniza es muy diferente. Y esto para mí es una salchicha. Yo no sé por qué la llaman longaniza. Para mí es salchicha. ¿Una pregunta? O salchicha. Que también lo vamos a hacer en la barbacoa. Y como no, en la barbacoa, una panceta que también estaba de oferta en Aldi. No me recuerdo ahora mismo el precio, pero está muy bien. ¿Y dónde está la sábana? En el armario arriba de la mamá. No, no, no. Mi habitación está fregada. Ahí es una tata. Porque se ha caído las sábanas, yo las lavo, las pongo a tender y antes de la tarde están secas y se vuelven a poner. Y listo. ¿Ok? Así no las hago las dos camas. Eso es mejor porque... Rollitos de primavera, Kuki. A mí estos así no me gustan nada. Pero a mí se le han antojado y se las ha querido comprar a la Yaya, que el puerteto se le ha querido comprar. ¿Qué más hemos comprado, Kuki? De embutido. A Erika se le ha antojado un probolones. Lo voy a hacer ahora para el vermú con un poquito de orégano. Ya veremos. Lo comí en la comunión de Martina y dice que estaba súper bueno y que le encantó. Ya veremos. Ahora haciéndoselo a ella, le va a gustar igual. ¿Qué más? Frankfurt. Indispensable para salir del paso en cualquier casa. ¿Depende de cuándo era bebé? Todavía no tiene. ¿De cuándo era bebé? Es que mi mamá me ha dicho que olía cuando era bebé. Es que cuando estamos en la de acá me ha venido un olor a como era bebé. ¿Cómo es cuando era bebé? Le digo, es que el suelo de los bebés es diferente. El de los mayores es repelente. Es asqueroso. Es positivo. Pero el de los niños es... No sé, es como nenuco, ¿eh? Pues había venido el olor. O sea, que cuando sea muy mayores vamos a darle mal. Por supuesto, como todo el mundo. Ah, como he hecho colonia. Para eso están las duchas, el jabón, el gel, el champú, la colonia, el desodorante para que no lo hagamos. Eh, pues eso. Cinco fuertes. Para que no falte. ¿Qué más? Chorizo. Eh, ya lo compramos tanto en putido porque como los niños ya no tienen coles, ya no se dan bocata. Y ya los bocata se los comen más elaborados. Con pachugas de pollo, un poquito de mayonesa. Eh, se lo hacen mejor. Tortillas. Las tortillas. Me veo que tengo que comprar una gallina porque me sale más a cuenta que comprar huevos. Os lo digo de verdad. Y me ha colocado en su bio. Chorizo. Se lo ha cogido el cookie. Es lo único que se lo ha llevado a bocata. Es trabajo. Se ha cogido butifarra blanca. Y yo he cogido el formato familiar del jamón york. Porque esto sí que lo utilizamos para las pizzas, sándwiches y lo que sea. Voy un poquito corriendo cookie porque yo quiero grabarlos hoy día en familia. Porque sé que os gustan, sé que os gustan muchísimo las compras. Sé que a otros os gusta la rutina familiar. Y entonces hoy quiero haceros un mix un poquito largo, como el último vídeo, de unos 40 minutos o así. Para que no haiga a quien le guste más una cosa y a quien le guste más la otra. Que haiga de todo. Que va. No caniza. Está muy bien este formato por un euro. No lo había visto antes. Y dos packs de un euro de bacon. Que lo utilizo muchísimo para las pizzas, para los espaguetis, a la carbonara, a la boloñesa, como sea. Está súper, súper bien. Y luego me he cogido cookie gazpacho. Hemos cogido este, que es en grande. Dice mi madre que está muy bueno. Lo he cogido para probar. Y luego me he cogido estos. ¿Por qué? Porque como no soy muy de gazpacho, pero a veces sí que me apetece. ¿Qué pasa? Ya me compro el bote grande y me lo abro, me tomo un vaso y cuando me quiero dar cuenta me pone malo. Y lo tengo que tirar. Entonces compro estos y sé que lo que abra me lo voy a tomar. Entonces no tengo que desperdiciar. A la nevera, amor de mis amores. Entonces, una cosa que tengo aquí, que también he comprado y os he enseñado, es en la carnicería, se llama espucar. ¿Vale? Car, es car en catalán. Car. C-A-R-N. Car. ¿Vale? Espucar. Os lo pongo a mí. Espucar. Así no aclaramos. Así se llama. Y está en samboy. Y tiene pollos alas, tiene alitas de pollo, tiene patatas al horno, o sea, lo tiene de todo y ha cocinado. Yo he cogido una butifarra con mulletas y patatas. A mí las mulletas no me hacen mucha gracia. La butifarra sí y las patatas también. 4,99 el plato. Está súper bien. ¿Por qué lo he cogido? Porque voy a hacer balbacoda. Vale. Pero es que las patatas ya me valían 2,99. Y entonces he dicho, pues por un euro o por dos euros más, cojo que viene la butifarra en la muncheta y lo pongo como tipo de picoteo para nuestra barbacoda. O sea, que está súper bien. No, no, son de pollas. Son de pollas. ¿Qué más ha comprado, cuque? ¿Queso? O queso. Tomate. Que me hace falta tomate. He cogido estos, que son dos packs. La mina. Y ha dicho que al cookie le encanta. Yo soy más de tapa negra. Yo soy de tapa negra, pero el cookie es más de la mina. Para gusto los colores, por eso se fabrican todos. Luego hemos cogido de yogures, únicamente hemos cogido los bebibles para Martina. Porque tengo todavía yogures de la última vez que fui a comprar y de lo que he ido comprando cada día. Luego hemos cogido horchatas. No las he probado, son de la Aldi. Tengo que decir que las de Condi y Mercadona están súper buenas. Estas las vamos a probar porque no tengo ni idea de cómo están. De ver a si cabe. Luego hemos cogido el polo flash, que está descongelado. Lo tengo que meter en el congelador. Voy a reponer fuerza. El cookie dice, no te quedas sin salir. Me digo, no. Tengo una máquina que me la produce 24-7. Toma. ¿Qué más? Pán tostado. Pán tostado, porque ahora me ha dado mucho para las cocadas con pila delcio. Luego me he cogido dos paquetes de nachos, son naturales, para el guacamole. Puedes pasar, Martina. Pan de pipa, me encanta el cookie, me encanta. Tengo que decir que cuando me quedé embarazada, era lo único que me quitaba las náuseas. El pan de pipa era lo único que podía comer al mediodía, por la mañana, por la tarde, me quedaba las náuseas. Ahora lleva una temporada que no sé si es que me recuerda a esa etapa y me daba nostalgia, pero no me apetecía para nada. Y hoy lo he visto que estaba 1.39 los tres pa' y he dicho, vamos a volver a comerlo y pasar página. Y así lo voy a hacer. Si escucháis el helicóptero en la lavadora. No se está pidiendo SOS. Es nueva, lleva dos años nomás. Pero la calvo de más. Ahora, Juki, porque es que el terremoto es mortal. ¿Qué llama, Juki? Algo de pollo, los hemos comprado en Lidl, que están a 75 céntimos. Yo he cogido tres, porque me quedan dos de Carrefour. El pan de ajo, que es lo que os iba a enseñar antes. Ese le ha cogido el cookie. Y luego hemos cogido ketchup. Y tomate del que me gusta, que ahora el condi lo compré a 1.75 o 1.79. Y Naldi está a 1.42. Y por último, ¿qué hemos cogido? Puerros. Hemos cogido cimiento verdes. Hemos cogido calabacines. Tengo que decir que en Lidl estaban enormes. Se llegaron los calabacines mutantes. Plátanos y manzanas. Una sandía. No sé dónde está mi sandía. Ahora la buscaré. Falta la sandía, pero he comprado una sandía. Dos rollos de papel de cocina. Dos panes de pañet cortaditos del Lidl. Que salen a 1 con 41 de cada uno. ¿Son de Lidl o de... Sí, son de Lidl. Y luego ya por último he cogido este formato de cápsulas. Vienen para 40 lavados. Oye, lo he cogido en un supermercado de la carne. Oh, oye. No, el Lidl, el Lidl. Estaba ahora la oferta. Son 48 lavados por 5,95. O sea, súper bien. Son en capsulitas. Ya viene con el detergente y con todo. Y por último, por último, por último. Ahora sí el cookie de la rosticería. Y se ha traído dos tarritos de agliori. Uno que vamos a utilizar para la barbacoa. Y el otro que lo dejo durante la semana. Para comerlo con palitos tostados. O con las mismas tortas. Así que nada, Google. Eso ha sido lo que he comprado. Más agua, refrescos y demás. Pero ya sí. Nos ponemos las de la barbacoa. Porque son la una y media. ¡Gracias! Mirad qué manera. Como que tiene el mar. Erika debe hacerse proborones. Cuando se le echa un poquito de orégano por encima. Y si le pones por debajo una capa de boloñesa. Y le ponen semolla. Buenísimo. Pero es que luego me como todas las hierbas. En vez del queso. Yo lo probé el cumpleaños, Joaquín. Pero no me gustó porque tenía eso. Y en la comunión no me pusieron a mí esa capa. Está bueno. Se la llevaron todos ellos. ¿Te gusta? ¿Te has probado, Martina? Sí. ¿Te gusta? Pero se me hace un poco de bola. Pero le falta sal. No a todos los pelos. Le falta sal, no. Le falta condimento. Es como el mini babybel derretido. Es que huele al mini babybel. Y aquí tenemos cookie en lomo. Y las hamburguesas de pollo. Esto sí que es un lujo. ¿Está buena Martina? ¡Muy bien! ¡Santas Creus! ¡Santas Creus! Cada una lo suyo, creo que nada es caso ¿Cómo que no? Pero ¿quién está hablando ahora de Santas Creus? ¡Mira! ¿No sería la que salió ayer? Mira Erika lo que tengo con el probolón Se lo está poniendo encima la hamburguesa ¿Está bueno? ¡Qué raro! ¡Agua! Es que ahí estoy bien de fiesta ¿Han llegado hoy? ¿A qué hora has llegado hoy? A la que me trajeron ¿Eh? A la 8, 8 y pico Pues nada Kuki, hemos venido Al pueblo de Atlas, hay una mosca en la cámara A tomar un helado, pero no un helado cualquiera Es un pez helado Un pez helado No es que esté congelado el pez Es que es un gofre en forma de pez Que tiene en el cerebelo Tiene helado Vale, os lo voy a enseñar A ver si hay mucha gente y si está abierto Llegamos Kuki Los tenéis en TikTok ¿eh? Fijaros se llama... Tandakei Tandaka, pero ahí pone el Instagram Es que yo... Entonces el gobierno ¿Se quiere preparar la una granja? Un pez helado And来了 Gracias por ver el video 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 Pues eso que emocionado Y ahora nos vamos a dormir Así que hoy el video lo despido yo Pues muy buenas noches Muy buenas tardes Bueno, nos vemos en el próximo video Adiós Adiós Adiós